¿Cuáles son los colores? Bueno, Jennifer Paulina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, es todo malo. Gracias. Sí, puede ser. Suerte. Gracias. Gracias. Erika Cecilia. Hola. Hay talento, pero en esta nación no es suficiente. Muchas gracias. Mejor suerte para otras oportunidades que se te presentan. Gracias por haber venido. Gracias. ¿Lidiana Saray? ¿Lidiana Saray? Mismo caso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mejor suerte para otras oportunidades. Gracias. Esto que tengo aquí en frente es la llave para la siguiente etapa, siguiente y última etapa de selección. Esto se ha entregado a cada persona que ha sido seleccionada para pasar a la siguiente etapa. Y es un CD que contiene información importante de dónde, cómo y cuándo tiene que presentarse la siguiente etapa. Trae un código de barras, no se puede duplicar. Si alguien a quien se le entregue nuestra vía, aunque haya pasado, no podrá participar en la siguiente ronda. Toda esta información la acabo de explicar hasta este momento, porque ustedes cinco se van a la final del escrito. Pasen a dejar, por favor, para que les entreguemos su disco. Felicidades. Gracias. Hay que prepararse mucho y cuidarse, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bien, nuestro presidente. Para el maestro, felicidades. Gracias. ¿Se da la pena el viaje? Sí, señor. Ok, gracias. ¿Quieres prepararte? Aquí también hay que ver. No lo toco para... No, no, cuento para... No, no, cuento para... ¿Quieres que prende... ¿Quieres que prende... ¿Quieres que prende... Ey, ey, tú me dices... Estamos con... Maximiliano Raquel Arce, de Mazatlán Sinaloa, compadre. Así es. A ver, ya llegaste al... Ya vas a México al casting final de la Academia Última Generación. Ay, gracias a Dios, ay, gracias a Dios que fue un sufrimiento. Ay, unas... Los nervios de punta y con... Ay, no, no, no. Oye, ¿vienes a Mazatlán donde dormiste en Azteca y toda la onda? ¿O cómo? ¿Desde cuándo?